Bueno, momento de hablar de deportes y para eso lo tengo a mi compañero Ezequiel Villordo. ¿Cómo estás Eze? Buen día. Hola Maite, buen día. ¿Cómo están? Para vos también, Guille. Por supuesto, hablar de deportes y especialmente en particular porque ya ingresamos en el mes de enero y comienzan las pretemporadas de cara a lo que será ya las competencias de año calendario. Por supuesto, la provincia de Chaco tiene dos referentes. Uno, por un lado, lo que está jugando ya sería la nacional, la B nacional en particular, que es Forever y por el otro lado, Sarmiento, que comienza este año nuevamente a participar del Feralá. Y para hablar de Sarmiento, de un año muy complicado que tuvo en 2023, donde había comenzado bien. Hasta mitad de año estuvo en competencia, casi en carrera para el Feralá. Y con respecto al reducido, sin embargo, posterior a lo que fue septiembre, comenzó una serie de derrotas y empates que no se pudo llegar a encauzar nuevamente al triunfo. Sin embargo, todo esto generó una incertidumbre tanto política dentro del club, como así también económica, posteriormente a que se, obviamente, repercutió en el juego. Y para hablar de esto, tenemos la chance de tener a nuestro amigo, y realmente siempre flamante entrenador de Sarmiento, que va a estar por tercera vez a cargo del club. Y Raúl Valdés se encuentra con nosotros, quien hace muy poquito fuiste presentado. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, un gusto saludarlo a ustedes, a todos los que están en Norte Federal trabajando. Y bueno, agradecer la invitación. Y bueno, siempre que se trate de hablar de deporte, para eso estamos. Así que con todo gusto acompañarlo a ustedes en este día. Bueno, un año que se viene muy complejo. Te sumamos también, Maite, para participar en relación a lo que se viene en el ámbito del deporte. Pretemporada que inicia este próximo lunes. Así es. Bueno, la verdad que la pretemporada había sido diseñada para arrancar el día miércoles. Pero como estamos a la espera de algunos jugadores que tienen que venir, la postergamos para el día lunes. Vamos a arrancar por la mañana y por la tarde. Y bueno, hoy estuvimos trabajando en el club, junto a Joaquín Espíndola, Mariano Basualdo y el profesor Richard Meyer, para planificar lo que va a ser el periodo preparatorio, que va a tener prácticamente unas cuatro semanas de duración, para después entrar a un periodo específico ya, donde vamos a entrar con las competiciones amistosas para ir diseñando y dándole forma al equipo. Antes de arrancar con respecto a lo que estamos viendo ahora en imágenes, que es obviamente los preparativos para empezar una pretemporada. Recordemos que el 17 de marzo comienza el Friaralá. Tenés casi dos meses, efectivamente esas diez semanas tan anheladas para comenzar con el juego. Pero llegaste al club, ¿cómo te lo encontraste? La verdad que en materia de infraestructura el club es un club ideal. Para jugar en primera división, tiene todas las comodidades y las condiciones de tecnología que se exigen, lamentariamente. Está perfecto los campos de juego, las instalaciones, la verdad que hermoso. En su fase organizativa, bueno, el club está bien, pero obviamente que las circunstancias económicas del país y de la provincia, bueno, lo encuentran al club hoy sin recursos y sin posibilidades económicas, como para que funcione en toda su disciplina con esplendor. Y sobre todo en esta participación del torneo federal, donde realmente los recursos que se requieren son importantes, y que cuesta generarlo. Y bueno, a mí me viene muy bien, claro, que usted me pregunte esto y que nos den este espacio, porque hay que contarle a la gente un poquitito cómo es. Si uno ve el Club Sarmiento y ve su espacio físico, uno puede saber qué cantidad de personal y de recursos se necesitan solamente para mantener el club en su infraestructura y en su instalación. No, digamos, lo que tenemos de energía, agua, luz, aparte de lo que significa conformar un plantel, sus viajes, su estadía, representa un monto de dinero importantísimo, donde hoy la dirigencia está abocada, obviamente, a generar los recursos que hacen falta como para poder armar un equipo que no es el ideal y el soñado por todos, pero bueno, el equipo que se puede. Así sería. Raúl, algo que llamó mucho la atención fue esta prueba de jugadores, de otros clubes. ¿Cómo fue esa prueba? ¿Qué se pudo rescatar? Además de, por supuesto, los refuerzos que ya tienen. Pero, ¿qué pudiste ver de esta prueba? Sobre todo de gente de otros clubes, sacándolos de los inferiores de Sarmiento. Bueno, yo estoy muy feliz por lo que hemos emprendido y por lo que hemos iniciado. Y la verdad que es muy emocionante porque te hablan de distintos puntos de la provincia y de distintos puntos del país y uno puede volver a constatar lo que es el fútbol, la pasión que hay y la cantidad enorme de jugadores que hay tras una oportunidad. ¿Crees que se puede...? Nosotros hemos tenido alrededor de 350, 400 chicos que han venido asistidos de manera física a las prácticas y hemos tenido un total aproximado entre 2.000 y 3.000 materiales en video que nos han remitido de distintos puntos del país, jugadores con experiencia en federal, en B nacional, interesados, obviamente, en que el club analice los materiales, los videos, a ver si formaban parte del perfil que nosotros estamos buscando. Así que, bueno, ha sido exitoso. Hemos tenido la oportunidad de seleccionar unos 15 deportistas que seguramente en el plazo de 15 días los vamos a convocar al club para poder probarlos con el plantel profesional y vamos a ver si esta última prueba que realicemos terminamos conformes como para, bueno, sumarlo a que formen parte del club. Raúl, recién estabas hablando con respecto a un panorama quizás no muy alentador a lo que se esperaba en Sarmiento. ¿Qué le falta hoy al club? ¿Qué le falta hoy a los jugadores? ¿Le falta algún tipo de generar confianza? Recordemos que más nada de que seas entrenador, sos muy buen formador en relación a entender también los contextos en los cuales hoy se encuentra el club y que quizás los jugadores también se tienen que adaptar. Bueno, el club, independientemente de que el año pasado no haya llegado al reducido, así también como lo explica usted, ha tenido algo que, bueno, cuando uno no puede clasificar las instancias importantes, obviamente que se ve más lo malo que lo bueno. Pero el club ha podido hacer debutar y hoy tener disponibles 12 jugadores de su formativa. Es decir, hoy Sarmiento tiene 12 jugadores que han jugado el torneo federal y en la circunstancia que usted mencionó, que fueron los últimos partidos, donde, bueno, Miguel Urbina con los chicos del club pudieron, obviamente, mantenerse en la categoría, que es una cosa alentadora, porque la mayoría de ellos tienen una formación acá en liga que no tiene el mismo nivel de competitividad que tiene un federal. Y para ser su primer año han hecho una buena tarea, más allá de que, bueno, que existe siempre el descontento de no poder clasificar. Pero lo han hecho muy bien y hoy, bueno, podemos contar con jugadores que son entrenables y que lo vamos a considerar para esta etapa. No son la totalidad de los chicos que han estado el año pasado en liga los que van a estar hoy en la plantilla profesional, pero gran parte de ellos sí van a tener su oportunidad. Bien. Raúl, hay un jugador de renombre, de la vereda de enfrente, si se puede decir, que está en vistas de llegar a Sarmiento, que es Jair Marín. ¿Puede ser? Bueno, la verdad que nosotros no lo enteramos por los medios, el mismo jugador creo que me comentaron que negó totalmente. La verdad que es un jugador de lujo, nosotros no lo hemos convocado, pero si lo pudiera tener yo lo convoco ya porque realmente, bueno, es un jugador con experiencia que lo ha demostrado no solo en Forever, sino en Gimnasia Grima de Mendoza y en otras instituciones importantes en las que estuvo y realmente, bueno, ¿quién no lo quiere tener? Pero bueno, es un jugador que tiene una visión de su futuro tal vez distinta y que, bueno, quisiera seguramente mantenerse en la categoría en la que estuvo el año pasado. Raúl, ya la última. Maite, ¿vos tenés alguna más? No, no, no. Ya la última para despedirte. Sabemos también que se viene un inicio de pretemporada muy extenso porque los jugadores también vienen de una larga, casi no vacaciones, pero sin actividad con respecto a la actividad física en particular. ¿Qué le decís al hincha de Sarmiento? Que se quede tranquilo, que hay que trabajar, arremangarse, paciencia. Todos solemos tener miedo. El miedo existe. La diferencia entre el valiente y el cobarde es que uno, el que es valiente, a pesar del miedo que tiene, da los pasos que tiene que dar hacia adelante. El Sarmiento que quieren tener todo el mundo, no está hoy. No lo podemos comprar en la farmacia, en el supermercado, en ningún lado. Tenemos que construirlo. Y para eso tenemos que trabajar. Los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, los simpatizantes. El tema es que tenemos que entender que hay que tener paciencia, de que no hay los recursos económicos suficientes para tener el equipo ideal. Hay que saber bancar a los pibes de acá, hay que saber bancar el inicio de los chicos. Y bueno, esta construcción es entre todos. Y yo sé que el Sarmiento, el Sarmiento, el Sarmiento lo puede hacer, porque bueno, ya me brindó ese acompañamiento en otras temporadas en las que estuve en el club y me han tratado re bien. Así que espero que este año, bueno, nos puedan volver a acompañar y que podamos tener un torneo realmente importante y que podamos conseguir eso que todos queremos. Bien, Raúl. Muchísimas gracias. Un año que comience, obviamente, muchísimos éxitos, porque es un gran club que necesita también una buena dirección, sobre todo en la parte futbolística. Y obviamente, quién mejor que vos, que realmente marcaste una línea de juego, una identidad. Y por supuesto, en esta tercera etapa, todos los éxitos posibles. Bueno, agradecerte a vos, todos tus compañeros, a la audiencia. Y bueno, que nos vayan a ver, que nos acompañen, que vamos a tratar de formar ese equipo con esa identidad chaqueña que todos queremos. Bien, ahí estuvo con nosotros en el día de hoy un gustazo que nos dimos con respecto a lo que es el nuevo entrenador y su tercera etapa en el club de Sarmiento, Raúl Valdés. Volvemos con ustedes, chicos. ¡Gracias!